conocen el mejor y no lo le alfonso no es muy chicos acá estamos un vídeo de papas pancría y bueno chicos este es el primer episodio en el que vamos a jugar con nuestro fantástico piso de pan costado con esto que la verdad me encantó genial pero le tomamos acá la orden y bueno no sé la verdad no sé qué cosas juntar pero la verdad es que lo más probable es que pronto bueno mañana voy a ir a la escuela y bueno tal vez sea probable que porque ya me estos días porque me empieza a acomodar para la escuela y eso tal vez falten algún algunos vídeos o cosas y la verdad pero intentaré subir los vídeos todos los días de la reforzamiento para subirlos pero aún así también me preocuparé que me preguntaré hay que por mi vida social porque también tengo una vida social aunque muchos no lo crean pero bueno chicos vamos a continuar en este fantástico juego y bueno chicos la verdad es que estas ocasiones me cambié de peinado a un peinado que bueno la verdad es que la gente me dice que me parezco me parezco más guata alfonso es mentira te están entiendo eres muy feo ya ya lo que sea pero bueno chicos vamos a continuar acá y mi gato todavía se está chichando ahora estoy listo a bajar a verlo pero bueno chicos la verdad es que si me cambié de peinado y así está bien o sea según a mí me gustó mi peinado tal vez tengo algunas cosas que no me gusta por esto por esto otro pero en general sí me gusta y bueno chicos se preguntaron alfonsa porque no se está preguntando de cabello pero bueno chicos lo más probable es que tal vez este día o no sé qué día pero como estaré una probablemente como especie de nueva serie nada más que en general no sería una nueva serie sino más bien una especie de nueva serie de vídeos que serían vlogs alfonso pero no que te habías terminado con gachitas bueno si ya terminó con gachitas no lo he catalogado así pero si ya terminé en general con gachitas ya que ya no se me ocurrían ideas en general casi ya nadie lo gustaban entre otras cosas y también yo ya no empezaba a captar a él y bueno por eso dejé pero tengo pensado hacer una especie de nuevos clase de vídeos que serían una especie de vlogs como que unos vlogs alfonso y serían unos blogs ah sí o sea vlogs para que ellos digan hola chicos y hola o sea y comenté temas porque en general una cosa que pasaba en megachistes es que comen o sea los temas lo que pasa es que luego como que más quería hablar del tema que como que hacer chistes y además es que en general para o sea para hacer un blog de chistes necesitas tener un guión y todo eso pero como no como no lo tenía entonces por eso en general tampoco no no eso pero en general si tengo que hacer estos vídeos serán vlogs donde hablaré de distintos temas que bueno en general yo quiera hablar o sea no sé como lo más probable es que el primer vídeo se hable sobre el spam y bueno en general hay algo que quiero comentar es que en esos vídeos no van a esos vídeos no no o sea no pretenden ofender a nadie entonces cada quien tiene su punto de vista pero en general mi punto de vista es el que les muestro es el que les voy a decir en el vídeo y eso en general y bueno eso la verdad es que es una serie en la cual puedo hablar mucho así como de temas así de sistemas normales ya que como es un juego relajante como estoy como siempre yo lo he comentado como es un juego relajante entonces por eso puedo comentar estos temas que en general en otras áreas no puedo comentar porque me estoy concentrando o eso pero aún así bueno y bueno chicos tomar esto, 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 tomar esto bueno chicos no sé, ahorita me di unas ganas de grabar Contra Wars que ya saben que eso es lo que les gusta mucho y eso pero es que en general para grabar Contra, Contra Wars YES prefiero hacerlo cuando no estoy editando ni un vídeo ni estoy subiendo ningún vídeo ¿por qué Alfonso? porque es que en general como que siento que así es como que se tiene Melonack y eso o sea en general algunos otros juegos como el Minecraft luego si siento que como que esté subiendo vídeo y grabando vídeo tampoco me va muy lagueado pero en general los juegos como que muy buenos gráficos y eso si me van lagueado grabando yo por eso intento grabarlo cuando no, cuando no estoy y cuando no necesito nada yo necesito nada pero bueno chicos veamos que otra cosa bueno la verdad es que no sé bueno es que bueno tengo por acá yo tengo acá algunos juegos que la verdad no he traído en mi canal que bueno si tengo algunos juegos que no he traído en mi canal principalmente por lo probablemente por algunos errores que habían pasado y eso bueno en primera tengo un juego que la verdad me quería traer al canal que sería Sport así ese juego que en general fue muy famoso bueno tampoco tan famoso porque tampoco a mucha gente le gustó sí en el que así es tu propia especie de la criatura si la ibas evolucionando y eso pero no o sea la intenté traer al canal nada más que pasaron una serie de problemas los cuales me impidieron que ya no lo pudiera grabar y además que ya no lo pudiera volver a jugar porque es que me hice unas cosas raras y entonces ahora cada vez que lo abro se me desconecta de la pantalla como que se desconecta de la pantalla si la pantalla se me aparece como si no tuviera ningún cpu conectado por eso no les puedo traer ese fantástico juego nada más que tengo si tengo planeado traérselos y por eso estoy tal vez me lo voy a instalar volverme a instalar ah bueno y voy a tener yo mis partidos personales pero tal vez si se los vaya a traer y bueno espero que les vaya a gustar sería tal vez una serie pero bueno ahorita tengo un modo de hacer es esperarme a terminar algunas y eso y eso YES no se el de Simburbia ya probablemente ya le queda poco ya que ya estamos a punto de terminar de de terminar de poner todos los de utilizar todos los espacios y eso y eso en general también veamos bueno les recomiendo que si están viendo esta este episodio y bueno no no realmente no vean yo les recomiendo que lo vean porque alfonso porque bueno en general es un juego en el que no estoy haciendo la verdad mucho luego si hay veces en las que no hablo mucho de temas y eso porque no se me ocurre que hablar ni nada pero en general yo les recomiendo que si la vean para que se enteren de las nuevas cosas YES que van a pasar en el canal y eso no se lo le recomiendo que vean esta serie por favor no se tal vez ni siquiera que vean como esto jugando ni nada pero que si vean normalmente la serie si vean osea que si estoy en un video y eso así como que no estoy comentando nada y además en el titulo tampoco se ve tan osea en el titulo tampoco se ve que como el que no se que decir entonces si quitenlo pero en general yo digo que si vean esta serie lo voy a poner tal vez en la descripción y tal vez vaya a hacer un video explicando eso y en general si eso por eso les recomiendo que vean ¿Qué pasa Tobias? Ay es que acaba de llegar mi gatito ¿Qué pasa mi chiquito? ¿Qué le pasa a mi Tobias? YES ¿Qué pasa Tobias? ¿Quieres salir a...? Ah cierto puede ser Bueno chicos están en transacciones vamos en un momento Bueno chicos ya volvemos y bueno como les estaba comentando yo les recomiendo que si vean esta serie en general osea ya que como les digo normalmente en esta serie comento las distintas cosas que voy a ir trayendo en el canal y eso no en otros juegos porque me estoy concentrando mas y esas cosas pero en general por eso les recomiendo que vean esta serie y bueno lo voy a poner en la descripción tal vez voy a hacer un video pero bueno chicos si como les digo se los recomiendo si osea si se les hace un video no se como que esta poniendo aburrido no se que comentar ni nada si lo pueden quitar pero yo les recomiendo que lo vean lo voy a poner en la descripción y eso también una cosa que tengo pensado es tal vez hacer una descripción en general en las que YES en las que pongo distintas preguntas que luego veas como como grabas osea en general me dicen como grabas puedo jugar contigo este es mi puedo jugar contigo esto luego si algunas veces me lo preguntan tampoco me lo preguntan mucho YES y bueno chicos somos un waffle ironer un... un aronato de los wafos creo que eso es una desimilita aronato de los wafos pero bueno chicos vamos a comenzar en serio tampoco me va muy bien la verdad no soy muy bueno en estas cosas ¿no me fue muy bien? no me fue muy bien no me fue muy bien A la máquina, porque siempre se me equivoco a uno Pero bueno chicos Yo creo que ya, esos penos Como siempre, como siempre, relájate Mejor algo más lindo Por favor, dale me gusta y suscríbete